... ...dos días después de que se conociese que al menos seis niños de once años... ...habían dado positivo en el transcurso de un campamento de verano... ...aquí en esta localidad de Celorio, en el Consejo de Llanes... ...hoy ha quedado suspendida la segunda parte, la segunda quincena de este campamento... ...esos niños habían comenzado a llegar ayer y hoy... ...los que aún no se habían ido han tenido que venir a... ...han tenido que venir sus padres a recogerlos y llevárselos a casa. Todo comenzó el pasado jueves cuando aparecieron los primeros seis positivos... ...entre los niños del campamento Eagle Road. Desde la dirección se trataba de tranquilizar a niños, familias... ...y también a los medios de comunicación asegurando que todo estaba bajo control. Sin embargo, Sanidad había puesto en cuarentena a 45 personas... ...incluyendo monitores y niños y explica que no ha podido hacer una PCR de confirmación... ...porque la dirección del campamento no ha enviado una lista completa... ...de los usuarios con todos los datos necesarios. Además, también se indica que no se habían creado grupos burbuja. Ayer viernes entraban los niños del segundo turno y esas familias, explican... ...no se enteraron de lo ocurrido hasta llegar a Llanes. Los que pudieron regresaron con los niños a casa y el resto lo han hecho hoy... ...confiados en que se les devuelva el dinero. Según ellos sí, que sin problema. El lunes o el martes, ¿qué tal ingreso he hecho? Tengo confianza. Vamos a darle un margen de confianza, luego veremos. Otros van un paso más allá y critican la falta de previsión y la falta de información a las familias... ...especialmente durante la noche de ayer. Nosotros a las diez y media de la noche ya decidimos coger a nuestra hija y sacarla de allí... ...porque allí apareció una chica que supuestamente esto era bilingüe... ...que no sabía inglés más que lo que había dado en el instituto, que no era... ...o sea, no, la chica no hizo. Y él hasta las tres de la mañana, según nos han comentado, no apareció por allí. Y sin que nadie apareciera. Ella nos comenta que había COVID, que nos habían ido a un hotel... ...y que estaban esperando a que les llevara a Nacional porque se habían olvidado de ellos. Estaban histéricas. Y nada, y esta mañana le hemos llamado y se ha puesto y dice... ...¿Vais a venir a buscarla o manda un autobús? Y le digo, ¿pero cuándo vas a casar en el autobús? Depende de si venís o no, venís a buscarla. Ya miramos lo que hacemos. Digo, no me lo puedo creer. Algunas familias afectadas se han agrupado y están decididas a denunciar a la empresa organizadora... ...por una supuesta negligencia y otra supuesta estafa. El director del campamento no ha querido hacer declaraciones... ...pero ha asegurado a las familias que les devolverá todo el dinero.